A ti se te va a ser difícil olvidarte de mi Dime donde vas a encontrar otro que te valore Dime con quien vas a vivir lo que te hice sentir Dime con quien vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mi No me da la oportunidad para escuchar mis razones No me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y este orgullo a ti te va a matar Orgullosa pero por no dejar Orgullosa pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor ¡Suscríbete al canal! No sé si ha valido la pena Tantos años por ti No sé si tenga que olvidar Cuando dijiste soy tuya Si sabes lo que yo te quiero ¿Por qué dudas de mí? O de verdad estás aburrida De todas mis locuras Si no quieres hablarme mejor Mándamelo a decir Y no te portes como niña Demostrando amargura Yo te acepté Con todos tus defectos Voy a dejar Que haga lo que tú quieras Si no hay perdón Creo que no hay sentimiento Mejor me voy Con todas mis promesas Y este orgullo A ti te va a matar Orgullosa Pero por no dejar Orgullosa Pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor E un poco de� Que soy lo peor Que soy lo peor Me desager Chris Que soy lo peor Yo también le Ведь Que soy lo peor Y yo también leo